¿Qué es la denuncia de los vecinos? Hubo una escribana, hubo testigos, un abogado también presente, fotos, y después investigando descubrimos que ese lote privado era el secretario de Obras y Servicios Públicos, que es Roberto Peña. Realizamos la denuncia correspondiente, aportamos pruebas, después pasó un año y en el año 2016 la fiscal Laile pide la imputación de los dos funcionarios, en este caso era Roberto Peña y Gassman, que es de Espacios Verdes. Todo el bloque de concejales del radicalismo se hizo querellante de esa causa. Pasó un año, casi un año, ahora el 25 de agosto, actual, del 40 años, del 2017, cambia la fiscal Rossi, se hace cargo de la causa y vuelve a pedir la imputación de estos dos funcionarios en función de que considera que hay pruebas suficientes como donde hay un delito. Una fiscal el 25 de agosto presentó otro pedido de imputación. Ante eso nosotros que vemos, vimos que el juez, en este caso Pablo Peñasco, lo que ha hecho es emitir algunos oficios al municipio, a algún otro organismo, para volver a contratar cosas que ya están totalmente probadas, que es que los empleados son municipales, lo respondió en un pedido de informe el director de Recursos Humanos, el camión es efectivamente contratado por el municipio de San Rafael. Muchísimas otras cosas que nosotros vemos que hay una dilatación totalmente innecesaria de la causa y donde se tendría que imputar a los funcionarios, y bueno, obviamente, cada acusado es defenderse en relación a esa denuncia nuestra. Creo que es contundente, es una denuncia aportando muchas pruebas, y bueno, creo que es una denuncia de corrupción municipal que se tiene que esclarecer y que, bueno, tienen que haber culpables en este sentido. Nosotros lo que pedíamos en su momento, y lo seguimos pidiendo, es la renuncia del secretario de Obras y Servicios Públicos, o como mínimo, ¿qué tendría que haber hecho el intendente en ese momento? Es separarlo del cargo hasta tanto se esclarezca la situación. Me parece que el intendente está avalando este tipo de prácticas en el municipio. Eso hay que preguntárselo al juez, digamos. Yo veo una dilatación innecesaria, quizás, o estimo, puede estar recibiendo algunas presiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!